¿Quién es Ronald? ¿Quién es Ronald? ¿Quién es Ronald? ¿Quién es Ronald? Hasta más chiquita, bebé Hasta pálida No se hubiera notado si el hijo lo hubiera hecho Ronald Y se hubiera quedado tranquila, pero no se cambió Hasta roja Al color de la camisa, esposo No me ponga la cámara Si, si Es como cuando anda Cuando anda en la mente, equivoca cada rato Uno va No, está lloroso No, está lloroso Estás tirando el sueño Se quedó sin voz Tú estás siempre en mi mente No, es que ella se corra Penso en ti amor Cada instante ¿Cómo quieres tú Que te olvides Que se llame Ronald Oiga 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 El nombre de Ronald es el papá de mis hijos El de los tres primeros Así se llaman todos No, es que solo es el único que llama Ronald Y me confundí porque ayer Estuve comprando ropa El hermano de Eduardo Se llama Ronald No lo conozco Ronald Serrito Ayer con mi comunidad No hay otro Ronald Y ella se acordó de Ronald Porque él se aventaba el corte ese La raspada que arriba Es que se huele el pelo El pelón Digamos que él se pasa a la yelda Pero hasta le brilla la cabeza Así quiere Así quiere Así quiere Así quiere Así quiere Así quiere Usted quiere tocar la cabeza pelona Sí ¿Por qué anda? No No, hasta brillan Hasta brillan Cabeza Don Valtaba caro Don Valtaba un señor Que ya fue con salvo Él era calvito Tenía bien lincito Es que ese poco con luterío No, es que ese poco con luterío No, es que ese poco con luterío Y hasta le brilla la cabecita El profe Toni lo quitaba así No, no me lo ha dado Toni Corleto se lo quita así No, también Mi hermano mayor También él así se lo quita por día Usted Entonces usted se acordó de él No, es que Ronald Ayer anda vendiendo ropa Él vende ropa Veníte pues caro Hola madre mía ¿Qué te pasa? Veníte Vaya a abrazarlo caro Vaya pero que no se quite de ahí No anda nada No Vaya a abrazarlo No anda nada Y no anda nada hombre Vaya a abrazarlo Andá carito No anda nada caro No anda nada caro No anda nada Vení Estás caro En nadie puedo confiar mucho Eh Eh Porque ustedes son tres soneros Adiós Adiós No Penny no tiene nada No tiene nadie Y él diciendo ahí también Ay ya ven como es la cizaña No no tiene nada caro Ya le di yo Vaya a abrazarlo Está en el barás Ahí va, ahí va, ahí va ¡Tíratele con todo caro! Sí Mecha a abrazarlo vale más el amor que eso dice caro avéntetele pues, aviéntetele, aviéntetele, ahora ahora, pero pónganle los brazos pues Micho y no anda nada caro y no anda nada eso es lo que querías Micho es que te vas a quedar aquí un solo te vas a dejar la maña ahí tiene otra fue No, la misma. No. ¿Has crecido? No, no. No, no. No, no. Es por el tiempo. Morada, Epe. Morada, Epe. Es una morada. Es una morada. Es una morada. Es una morada. La verdad es que... La mariposa no se llama así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muñeca. ¡Ah, muñeca! Es una morada. Es una morada. Es una morada. ¿Por qué eres así, muñeca? Muñeca de mi vida. Ya dime adiós por qué me voy. No te vas a romper. Aquí vengo yo también. Aunque sea por volver. Porque yo ya te... ¿Qué? Ya me quedo viendo. Porque la pisa le corre. A ver. Pues si ella no se corre, pues espera. A ver. De mi, pues. ¿Quién andará? No, es que alguien tiene que andar. Y no anda nada, hombre. Loco anda ahorita. Pero no está así igual que el Micho también. Anda con las dos patas ahorita. ¿Quién andará más loco? ¿Los que corren de mí? ¿O yo? A ver. A ver. Vamos a ver. No, hombre. En la refri ha andado. En la refri ha andado. En la refri ha andado. ¿Qué? El azúcar va a bajar. ¿Qué? Lle bajó la azúcar. ¿La azúcar, miren? ¿No le vamos a echar sal entonces? Como chamba, te voy a tirar belletas. Está barato, pero no te vas a comprar azúcar. Ahí viene la nueve, que es la nueve. Aunque sea realidad ni cuenta le van a dar baguel Siempre exactamente las ellas algunas mientras ngon Nos vas me mirando Como va bastante nero ¿Vas a decir algo? Ya conseguí buenas, pero de las meras buenas, dentro de la casa ya. Ya las tengo listas ahí, ya está listo todo. Ya saben ya, por las andan huyendo. Oigan, esta serie la vamos a probar. La mente, la mente, la traiciona, ya vamos a ver si es cierto entonces. Es mental a veces. Yo me, esto se va con los cuelitos, es mental. No era eso de jamán, era... Yo si más me muero, una prima una vez me enseñó una culebra que era de plástico, de hule, aguada. Esa maña tenía en la escuela, mano. Pasé dos semanas acostada. De meterse en los bolsones a las bichos. No hombre. No, 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 no. Vieron dos niños más minutos y me quedaron. Otra, otra este... En el pantalón la traban así aquí los bichos. Y andaban guindando y cuando corría más la seguía. Yo había conseguido un coral, un coral había conseguido yo chiquito así pero casi igualito. Mi hermano le tiraron a mi mamá en la hamaca, cuando mi mamá le pone la mano pegó el grito. Esa vez mamá se enfermó porque ella les tiene pánico. Que ella también no puede ver un sapo a una distancia así porque ella iba corriendo. Entonces y con eso la terminaron. Yo una culebra que la vea a una distancia. No la veía. No tengo miedo. ¿De cuál es culebra no le tiene miedo a usted Glenda? Toda. Toda. Toda culebra que se arrastre camine. A usted los gusanos, a usted también. A mí no me dan miedo ni los sapos ni los gusanos pero me dan asco. Y cuando uno va caminando en los potreros. ¿Y vos los sapos? Cuando uno va caminando en los potreros donde hay escobillos blancos y hasta se desgranan cuando uno va caminando. Hay escobillos blancos. Así son los gusanos. Mareteaditos blancos. Pero eso lo van a ver en los potreros. No, en los palos de cablote también los gusanos. No, en tuétano. ¿Así ve? Es igual una flor. Unos verdes. Unos verdes. Camaños animales. ¿Ya han visto eso, William? Y una flor rosada. Si. Ah, de prusito que le dicen. No, pero y no dejas así hacer las mariposas. Así son, mira rayados. Como así es todo eso. Es igual que el del cablote. Hay el del jocote. Hay un paro jocote. ¿Cuál es un narango? Hay un narango que echa gusanos pero es negro. Tienen unos cachitos. Un naranjo. Tienen unos cachitos pero me los queman. Como que fueran caracol. Como a coger el pupú que está tirado así de animales. De qué? Es así muy raro. De eso. No, no, así digo. Son estilos salvadoreños, pues. Miedo. Del 1, del 2 le dicen, William. No, del 2 no. Muy malo. El que sí es terrible. Allá hay un ruzano de unos barbas rojas que le dicen. Que ese sí quema. Ah, sí. Ese quema. Hay unos que así son las carambaditas pero son peluditas. Así con solo que le empanen. Con solo se le quema. Son así cenizitos chiquitos. Ajá. Son muertos. Botan un bolito ahí en boludo. Ah, no. Ese es bárbaro para tomar. Hay uno que se llama palomitas. Así son hombres. Peblitos. Peblitos. Pero esos diablos son bárbaros. Para quemar. Saluda a la paloma, pues. Ah. Saluda a la paloma. Saluda a la amiga. Casilda. No tiene bastante de no reportarse. Ajá. Bastante de no reportarse. ¿Qué le pasó? A ver. Saluda a la paloma, pues. Micho. Saluditos ahí para mi. Saluditos ahí para mi. Saluditos ahí para mi. Casilda. Saluditos. Si nos está viendo porque no se nos está viendo. Ajá. Me imagino que quizás ha perdido la comunicación pero que nos está viendo siempre si va. Así de que saluditos. Saluditos también para Raúl Sánchez también y este... Mari Santiago. Saluditos para... Amores Gómez. Saluditos. Saluditos ahí para mi. Amigo Sixto le escribe alguno de ustedes. Sixto le escribe alguno de ustedes. No. 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 Porque ahorita le han hackeado la cuenta. No puede comunicarse. Por ahora hemos estado un poco así. Distanciado. Sí, distanciado. Pero si está viendo. Ahorita ya va a comenzar a ver los videos de nuevo. Dice. Que ponga el día, dígale. Amigo. Saluditos Jackie Mendes ahí. Saluditos Jackie Mendes. Saludos. 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 ¡Es que si le le dosjas con esta mamá nos és linda зовí. Yo quiero ahí saludar a una amiga muy especial que hace poco se comunicó conmigo que es la amiga Margarita González. la verdad yo estoy muy feliz que me está escribiendo ella deja siempre comentarios pero ya me está escribiendo saluditos saludos a la amiga blanca delgado que delgado no tiene nada saludos amiga la quiero mucho y dice que me considera como una hija gracias por su cariño y por su amistad a don Guillermo don Guillermo Alex Fagarto también que después que dijo que ya se recuperó de la crisis que estaba ya en Honduras bendiciones amigo Alex saluditos le decíamos ahí siempre que nos puse bendiciones a todos también saluditos a Luz Hermida saluditos que es la esposa de Ángel pigzón parece que llama que le va a mandar los 50 dólares para el bebé para el bocón para el animal de las cuatro letras yo quiero mandar un saludo para un amigo que hoy en la mañana pues le conteste un mensaje que él me había enviado me dijo de que hay una persona muy especial quien se quiere casar en este grupo de la chica quien es el se quiere casar con uno es una bien bajita ah ya se ya la chaparrita eh nooo hola noemí por favor no y a nuestra amiga noemí ajá no y tira salsa no se va a casar vaya pase vaya pase salsa inglesa el amigo el amigo me dijo de que le mandaba un saludo a noemí saluditos y que por ella dice que es el caso ajá pero con otra o con ella con otra o con ella ajá ajá se llama nuestro amigo Wilson saludito a Wilson Wilson saludito saludito amiga no tengo amigo no tengo y aquí la espera dice lastimosamente no puedo aceptar no puedo aceptar a una persona que ni siquiera tengo comunicación con él no sé quién es la verdad mil disculpas pero yo no puedo decir sí porque ni sin conocerlo porque ni si ni no ni si ni no porque la verdad con él tiene comunicación y yo no puedo ahorita no tiene teléfono las noves el ha refinado por eso ahorita pues ahí a los que vieron los videos las que querían comunicar pues más despuesito si Dios quiere voy a por ahí le voy a decir así le voy a quitar el del niño mayor porque el niño mayor tiene un teléfono me lo va a prestar para mientras logró comprar uno y comunicarme porque por la primera semana de diciembre pues han quedado unas personas de comunicarse para lo de las canastas y si no voy a perder la comunicación bueno pues primero Dios mientras mientras consigo para el teléfono voy a estar usando el del niño pero ahorita todavía no se lo puedo quitar no va a lastimo entonces ahí le voy a hacer los paros con el amigo me va a mandar con teléfono bueno pues y así los vamos a ir despidiendo ya de este video y vamos a poner a prueba a todos los integrantes de la mente y todo ahorita nos vemos en un próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!